La seguridad hídrica puede ser entendida como la capacidad de una población para salvaguardar a nivel de cuenca el acceso al agua en cantidades adecuadas con la calidad apropiada para sostener la salud de la gente y de los ecosistemas, así como para asegurar la protección eficaz de vidas y bienes durante desastres hídricos. En la actualidad la cuenca presenta un alto grado de deterioro, se ha generado una gran presión sobre los recursos hídricos, los ríos principales y muchos de sus tributarios se encuentran muy contaminados. El sistema acuífero Valle de Puebla actualmente se encuentra en estrés hídrico, pero también consideramos que se encuentra sobreexplotado. Ya en 2006 una publicación de Flores Márquez mencionaba sobre la sobreexplotación del acuífero con un abatimiento para el año 2006 de 80 metros de profundidad, para el año 2015 prácticamente logramos encontrar una pérdida y un abatimiento de hasta 105 metros de profundidad, que al proyectarse al año 2019 puede alcanzar entre los 105 metros y los 110 metros de profundidad. Ello aunado al cambio del uso del suelo, principalmente de agrícola forestal a urbano industrial, lo que ha traído consigo también el incremento de la población y la demanda de mayor recurso hídrico en el Valle de Puebla. Actualmente el agua de consumo metropolitano se está extrayendo principalmente de los pozos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos extrayendo el agua hasta en un 75 o 90% de las aguas subterráneas del acuífero superior del acuífero de Valle de Puebla. Hemos visto algunas investigaciones y algunos trabajos donde se menciona que prácticamente el acuífero se encuentra en equilibrio, pero lo que nosotros hemos revisado es que muchos de estos trabajos se centran en información que parte prácticamente en la modelación y la simulación del acuífero a partir del año 1997. Nosotros la información que hemos manejado de datos duros, fehacientes, inclusive de trabajos que hemos hecho de campo directamente, donde hemos podido observar que cuando uno modifica estos parámetros de entrada, los resultados obviamente de salida varían bastante, pasando de un efecto de no sobreexplotación hídrica a un efecto de un severo estrés y el abatimiento sobre todo de la pérdida del acuífero. Tenemos que considerar que en el momento que seguimos fatigando el acuífero y se sigue abatiendo, estas aguas que se encuentran de forma mucho más profunda, hablamos de 220 metros de profundidad hacia abajo, están comenzando a transgredir e invadir el acuífero superior. Tenemos un caso muy concreto cerca del CIS. En el año 2018 se perforó un pozo que se esperaba fuera de agua de buena calidad y en contraste lo que salió fue agua sulfurosa. La dinámica de recarga se ha visto fuertemente afectada por el cambio del uso del suelo, sobre todo durante las últimas dos décadas. Hubo un incremento de la zona urbana en un 700% y prácticamente la zona agrícola se mantuvo intacta. Lo que sí ocurrió es que al momento que incrementa la zona urbana, se ve desplazada la zona agrícola hacia la parte de las laderas de los volcanes, en este caso el volcán Malinche, el volcán Istasigual y Popocatépetl. Esto trajo consigo la pérdida forestal, pero no solo por la presión del campo agrícola, sino también por el desarrollo de la zona urbana. Ello ha hecho que perdamos zonas de recarga efectiva. El Parque Nacionalista Popo se decreta en 1935. Para esa fecha se protegía un área aproximadamente dos veces mayor de la que se protege actualmente. Pero en 1947 se produce una drástica reducción de la zona protegida, el área protegida, para dar lugar a una unidad de explotación forestal para abastecer de materia prima la fábrica de papel San Rafael. Sin embargo, aun cuando en 1992 se declara extinta esta unidad industrial, los linderos del parque no volvieron a los originales y quedaron excluidas de la zona protegida, importantes zonas o extinciones boscosas y gran parte de la riqueza de especies de la sierra. Esta región tiene el bosque de coníferas más importante. De ahí parten cuencas que son muy importantes y que justamente se abastecen de estos bosques de coníferas que están situados en este espacio. Adicionalmente a eso, también los glaciares aportan una cantidad muy importante de agua. Lamentablemente en las últimas décadas ha habido una disminución también de los glaciares. Esto ha afectado el tema del agua. La protección de servicios ecosistémicos de esta zona es muy relevante, no solamente para el centro del país, sino también para todo lo relacionado con la biodiversidad. La presión demográfica que existe en esta zona está justamente también dañando la captación del agua. Entonces los asientos forestales es una problemática, la tala ilegal también es una problemática, la ganadería extensiva. Entonces todo esto son problemas que están dañando los bosques. El problema realmente es frenar la presión que existe por los recursos con respecto a la población que está aledaña al parque. Podemos seguir pensando que únicamente porque existe un decreto de un parque nacional, con eso se va a resolver toda la problemática. Tenemos que ver a estos problemas de una manera más regional y no a nivel local. El hecho de que necesitamos realmente contar con programas que permitan la reforestación de esta zona y tratar de acabar justamente con estas prácticas en la zona aledaña al parque nacional. Sin embargo, en el 2010 surge la esperanza de trabajar a favor de una estrategia potencialmente capaz de proteger a estos ecosistemas forestales que quedaron fuera de la zona protegida y al mismo tiempo de brindar, digamos, de beneficiar a las comunidades locales cuando se designa reserva de la biósfera de la UNESCO, un área de 171.000 hectáreas aproximadamente. Sin embargo, a los nueve años de su designación no se ha oficializado la reserva de la biósfera y los problemas ambientales se han incrementado en el tiempo en virtud del crecimiento urbano. Entonces, es muy importante que haya esta coordinación de políticas públicas a nivel municipal, a nivel estatal y federal para justamente proteger esta zona y a mí me parece que la reserva de la biosfera es realmente una oportunidad que tenemos para incluir todos estos criterios. Los ríos principales de la cuenca del Alto Toyac, estos son el Alceseca, el Zahuapan, el río Toyac, se encuentran contaminados y muy contaminados. Y digo esto basándome en los valores de los parámetros medidos por la CONAGUA y los criterios que ellos utilizan para clasificar los ríos. La contaminación más importante la empezamos a observar a partir de San Martín Texmelucan, que es donde se hace presente la contaminación de origen industrial. De ahí hasta su confluencia con la presa Balsequillo lo que va sucediendo es que la cantidad de contaminantes y más bien concentración de contaminantes va incrementándose conforme se va acercando en este caso a la ciudad de Puebla. La DQO o la demanda química de oxígeno es un parámetro que proporciona información del grado de contaminación orgánica del agua. De acuerdo a la escala de clasificación de la CONAGUA y con base en este parámetro, un río se clasificará como contaminado si los valores de la DQO se encuentran entre los 40 a los 200 miligramos por litro y muy contaminados si los valores son superiores a los 200 miligramos por litro. Tenemos a Barranca Onda como el punto más contaminado en este caso del río Atoyac. Hemos encontrado en el río más de 1.000 DQO en este AGE. Recuerdo mucho que los editores que nos revisaron un artículo donde se publicó esta información no podían creer que un río, no una descarga, un río tuviera más de 1.000 DQO. Después en el Alceseca también funciona como en realidad como si fuera el desagüe de toda esta zona por donde está el seminario y algunos complejos industriales. Por desgracia ahí tenemos en lugar de uno, cuatro sitios con más de 1.000 DQO en el río. Hemos encontrado 1.800 DQO en el río. Netamente son de origen industrial. Hemos mostrado en este AGE, en lluvias y en invierno. Y en este caso, en lluvias, en el caso de la Atoyac, hay un proceso de dilución. En el Alceseca no. En el Alceseca, perdón que lo diga así, pero los industriales saben perfectamente cuando descargar. Y en lugar de haber un proceso de disminución o de dilución, obviamente disminución por este proceso de dilución, no se da. A la fecha se han detectado en el agua de estos ríos más de 50 contaminantes químicos. Contaminantes, compuestos y alimentos cancerígenos para el ser humano, entre estos benzeno, cloruro de vinilo, cadmio, cromo, níquel y otros compuestos y metales que pueden afectar y generar daños en la salud humana. Sin embargo, la lista de contaminantes debe ser mucho mayor tomando en cuenta la gama de industrias que se han establecido a los lados del río. Industrias de plástico, textiles, metalmecánicas, farmacoquímicas y alimentos. Y tomando en cuenta que el tratamiento de las aguas residuales es deficiente. Y también que muchas de las evaluaciones no se suelen considerar o evaluar contaminantes que no están presentes en la normativa mexicana. La contaminación de estos ríos se ha incrementado en el tiempo, lo cual se observa al comparar los valores del ADQ registrado por la CONAGUA en el 2017 con los valores obtenidos en el 2012-2015. Y en el caso del río Toyac, la contaminación se incrementó para este período en un 35%, la contaminación del río Arce se seca en un 60% y la contaminación del río Zaguapa en un 5%. Estos eventos extremos, tanto de lluvias como de sequías, por ejemplo, en el caso de lluvias extremas, entre otras cosas, lo que hace es lavar todo lo que se ha venido sedimentando en la cuenca. Y es decir, todos estos contaminantes, traerlos de golpe precisamente a, en este caso, a la presa Balsequillo. Hay que recordar que, si bien la presa Balsequillo funciona como un humedal artificial, y si esta agua es utilizada para riego, bueno, pues, obviamente estamos hablando de incrementar la concentración de estos contaminantes en el riego para, en este caso, producción agrícola alimenticia. Y, por otro lado, el hecho de que tuviéramos sequías extremas, la concentración de contaminantes sería aún mayor. Las personas que viven en la cuenca del Alto Toyac se encuentran expuestos a los contaminantes que están presentes en el río por diversas vías. Inhalación, principalmente de estos compuestos orgánicos volátiles que se descargan en el río. También por ingestión, cuando nos alimentamos de esos cultivos que han sido regados con el agua del río Toyac, del agua contaminada y de los otros ríos. Y también por vía dérmica, principalmente los agricultores que están en contacto con el agua contaminada. Estamos ante una situación delicada, pues, todos los impactos que se están generando en la cuenca representan una amenaza para la sostenibilidad de los recursos naturales y del agua, así como para el logro de la meta de la seguridad hídrica en la río. El agua contaminada El agua contaminada El agua contaminada El agua contaminada El agualaf contaminada El agua contaminada Gracias.